Frente a algunas acciones vandálicas que han sido denunciadas por una aspirante al Consejo Municipal, se busca esclarecer quiénes estarían inmersos en la misma y que se logre tener una jornada de campaña en tranquilidad en el municipio de Ocaña. Ocaña no es ajena, esas situaciones se presentan siempre cuando existen estas campañas a nivel local, departamental y nacional. Desde luego ya hemos citado al Comité de Consejo Electoral para hacer los diferentes estudios e invitar a esa candidata, si ella tiene conocimiento de las personas que le están afectando sus vallas, su publicidad, pues hacerla por escrito, comunicarla al Comité y ahí efectivamente tomaremos los correctivos. Pero la invitación es que esta campaña que se avecina pues tienen que hacerse de una manera tranquila, transparente, sin ofender. Aquí lo que debe prevalecer es las ideas para que el votante pueda escoger sus mejores candidatos, pero créame que si se tienen las denuncias, si tenemos identificadas las personas, pues actuaremos para que esta situación no vuelva a ocurrir en el municipio de Ocaña. Por lo tanto, se espera poder garantizar una jornada electoral segura y tranquila para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto el próximo 27 de octubre.